En este año 2012 regresa el ritmo y sabor Con su estilo más alegre siempre montando su show Todo el mundo se prepara para nuestro parrandón Amigos y parranderos apoyan la tradición Empieza este recorrido cantando con alegría Hacemos una parada en la familia García Visitamos los pizones esta querida familia Seguimos con nuestra ruta que viene la amanecida Pasa la botella, pasa el garrafón Que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Siempre el 4 de diciembre toditos homenagamos Un cumpleaños feliz con parrandares tocamos Tanta bárbara bendita siempre danos bendición Para que le den la fuerza a tradición al hecho No podemos olvidar que está la cerveza fría Allá que el gordo relato con su gran licorería Bajamos al principal, todos juntos llegaremos Tomando cerveza y whisky compito celebraremos Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron En el Club de la Alegría iremos a parrandear Ayudando a las personas por una causa social Allí hay un personaje que no se puede olvidar Se llama José Escalona con la azul y regional Todos los años gozamos en el bachaco rincones Tremenda rivalidad que nos llena de emociones 24 de diciembre, Caracas y Magallanes El campo solo se llena por los esternos rivales Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Es una gran tradición el huevo del parto asado Ellos son los veteranos que siempre juegan el rescado Y salen a parrandear con su parranda sequita Y visitan las familias tomándose las curtitas Allá en el Banco Obrero hay un sitio inconfundible Atenido por su dueño el popular Luis Martínez El triunfo un tremendo club se juega con emoción Pasamos pa' que malula, formamos el parrandón Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Él es un ejemplo real, no tiene comparación Con su bello nacimiento mantiene su fe y amor Para el que no lo conoce, él se llama Cheo Márquez Con ese lindo pesebre alegra las navidades El día que más sabroso siempre para disfrutar El 23 de diciembre esperando la navidad El 24 de diciembre en la noche el niño Jesús vendrá Dejándole a todo el mundo regaló amor y paz Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Que se fuera pita de vino de cerveza o ron Así nos encargaremos de formar el parrandón El 23 de diciembre porque es nuestra tradición Recorriendo todo el pueblo con música y alegría Con nuestros carros y motos por las calles y avenidas Los tradicionales chon, le damos todas las gracias Por siempre colaborar y recibirnos en su casa Le deseamos a todos una feliz navidad Pásame la botellita que no vamos a rascar Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, que se fuera pita de vino de cerveza o ron Pasa la botella, pasa, pasa el garrafón Pasa, pasa, pasa el garrafón Que se fuera pita de vino de cerveza o ron Gracias.